Quiero saludar a Lilia Camejo, ella es abogada, miembro del foro penal venezolano. Bien decía Oliver que muchos de los estudiantes que han sido detenidos han quedado en libertad, pero hay otros que no. Y en este momento, hace poco, ha pasado algo. Estaba la abogada Camejo precisamente en una audiencia en el estado Carabobo y quiero saber qué fue lo que allí ocurrió. Bueno, Lilia, muy buena tarde, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Idaña. Sí, estábamos llevando a cabo la audiencia de presentación de ocho jóvenes que fueron detenidos en un allanamiento en la ciudad de Caracas hace 48 horas pasadas. Y la juez 28 de control, Sodeida Herrera, ha cometido la barbaridad jurídica más grande que hemos podido ver en todas las arbitrariedades que se han cometido en los tribunales en estas épocas de protesta y en todas estas audiencias de presentación. Sin ningún elemento de convicción, un allanamiento en las cuales las actas están absolutamente nulas de validez porque el allanamiento no llenó los requisitos que exige el Código de Procedimiento Penal. Además de ello, pusieron a declarar a todos los estudiantes sin presencia de abogados, sin presencia de un fiscal en el Ministerio Público o fiscal de Derechos Fundamentales. Y la juez, sin analizar ninguno de los argumentos jurídicos que todos los representantes de la defensa de estos muchachos argumentamos en la audiencia, caso por caso, artículo por artículo, ni siquiera los analizó. Al terminar nosotros las exposiciones, inmediatamente ella declaró la privativa de libertad. Y esta arbitraria y bárbara, esta juez, que los ha mandado como sitio de reclusión a una de las cárceles más peligrosas del país, como en Rodeo 2 y Rodeo 3. Habiéndole presentado a esta juez, insólita y absurda, las constancias de estudio de estos muchachos, constancias de buena conducta y constancias de trabajo para otros que ya se graduaron y están ya trabajando, dentro de los cuales está uno de los hermanos, Contreras Núñez, que es arquitecto. Realmente es vergonzoso como esta juez simplemente acató la orden del gobierno para que dejara privado de libertad a estos ocho jóvenes estudiantes, sin elementos de convicción. Pero bueno, ya pagar a ella por esto, por esta injusticia, inclusive se llevó por delante a un señor que estaba denunciado como desaparecido ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, en el cual la esposa es una persona invidente que vive solamente con él y lo mandó igual privado de libertad a la cárcel del Rodeo, sin ni siquiera analizar que ese señor estaba declarado como desaparecido en este país desde el 10 de marzo. Y lo encontramos supuestamente presentándole a las autoridades en ese allanamiento que se realizó en la urbanización de Prado del Este aquí en Caracas. Abogado Camejo, Lilia Camejo está en Caracas. Yo cometí un error cuando dije hace unos minutos que estaba en el estado de Carabó. Está en Caracas, capital de Venezuela. Estos ocho estudiantes, ¿de qué edades estamos hablando? Es decir, todo el que nos oiga a nivel internacional sabe que Venezuela ha pasado por una crisis carcelaria de una dimensión absoluta, desproporcionada. Hace unos meses atrás hablábamos de las cárceles que fueron desalojadas. Es decir, son cárceles de alta peligrosidad y las dos que acaba de mencionar la doctora Camejo, Rodeo 2 y Rodeo 3, son, como ella dijo, de las más peligrosas que hay en Venezuela. ¿De qué edades estamos hablando de estos estudiantes? Son muchachos entre los 18 y 24 años de edad, de los cuales hay varios que son estudiantes y los que no tienen sus constancias de trabajo porque ya se graduaron. Es realmente una aberración jurídica lo que esta juez, y vuelvo a repetir su nombre para que la gente lo sepa, Sobeida Herrera, juez 28 de control del área metropolitana de Caracas. Ella venía con una decisión tomada, con una orden para ejecutar por parte del gobierno nacional. Así es sencillo, no analizó nada. No analizó nada de lo que se le presentó. Abogado Camejo, si usted dice que la juez venía con una orden, ya digamos en el bolsillo, si no tomó en cuenta los argumentos de la defensa, le pregunto, ¿estas audiencias se están realizando de qué manera? Es decir, si no se oye a la defensa, si no se toman en cuenta los argumentos, ¿para qué ir a una audiencia? ¿Para meramente llenar un formulismo? Bueno, nunca habíamos presentado, han habido irregularidades en todas las audiencias, porque en todas las actas policiales con las cuales ha llegado el Ministerio Público para imputar a la cantidad de jóvenes que han estado presentados ante los tribunales de control, han habido elementos para donde hay cabida de la nulidad de todos estos procedimientos. Sin embargo, los jueces, varios de ellos, han mandado a estos jóvenes, bueno, libertad condicionada, pero libertad al fin, con medidas de presentación, con prohibiciones de manifestar, prohibiciones de salir de Caracas, siguen, por supuesto, con una espada de la mocle, porque están en un proceso y cualquier momento el juez puede revocar esa medida. Pero nunca había pasado donde un juez ni siquiera analiza, porque hay varios jueces que se han tomado el tiempo, nos han pedido las defensas, bueno, déjame una hora, dos horas, para yo poder analizar todos sus argumentos. Inclusive, han habido tribunales donde han cambiado la calificación del delito, no han admitido la asociación para delinquir, que es un delito sumamente grave y que tiene que analizarse porque realmente los elementos no se han dado. Asociación para delinquir lo define muy bien la norma. Es la asociación de dos o tres o más personas que hayan estado durante un tiempo determinado planificando la perpetración de un delito. Y en esta audiencia se ha podido demostrar que los muchachos básicamente ni siquiera se conocen unos, entre otros, simplemente se conocieron en el momento de la detención. En este caso, la juez fue tan descarada, pero tan descarada, que ni siquiera se tomó el tiempo para disimular que ella ya traía una decisión tomada. Inmediatamente terminamos de argumentar, leyó el sitio de exclusión y cómo tenía repartido los muchachos, unos para rodeo dos y otros para rodeo tres. Y de plano nos dijo que no afectaba ninguno de los argumentos y que nada, lo que don pedió la nulidad, era nulo porque estaba en resto lleno de los requisitos establecidos por el código y bueno, pura, como se dice aquí, pura basura. Realmente fueron, porque ni siquiera lo argumentó. Ella ni siquiera argumentó la decisión. Nada. Quiero agradecer a Lilia Camejo, abogada venezolana, miembro del Foro Penal, por estar con nosotros estos minutos y por compartir esta información. Ella está saliendo de esta audiencia. Abogado, buena tarde. Buenas tardes.